¿Qué es el sistema educativo? Ser parte del sistema educativo es un enorme privilegio y un reto inmenso que te invita todos los días a reflexionar y a sistematizar tus experiencias, tus conocimientos que te invita a superarte constantemente para dar lo mejor de sí mismo en procura de la formación de los estudiantes y su educación. Para la escuela Proyecto 50 ha sido un dinamizador y un co-constructor de iniciativas pedagógicas apoyadas en el uso de tecnologías actuales. Ha sido el soporte para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de nuestros docentes y también de nuestros estudiantes, porque los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos en los que ambas partes participan y tienen vital importancia. Y ha sido un soporte para la apropiación y el empoderamiento en el uso de metodologías y en las áreas útiles para la enseñanza de las ciencias. Queremos que Proyecto 50 sea en el sentido en que desarrollamos un ejercicio muy valioso que se denominó Innova Campus, que se convierta en un centro de excelencia en donde por excelencia podamos hacer un ejercicio pedagógico y un ejercicio no solamente conceptual sino práctico del que va a ser docente basado en la experimentación y el conocimiento de lo que implica el aprendizaje. ¡Gracias!